Oración para dormir con Dios. Quien en Dios confía, nada le falta. Por favor, cierra los ojos y escucha esta bella oración. Amado Dios, en esta noche me presento ante Ti, porque Tú mejor que nadie conoces mis problemas y me puedes ayudar a solucionarlos. Te pido, Señor, con todo el amor y el respeto que un hijo puede tener a su padre, me permitas tener un buen descanso y conciliar el sueño. Te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches. Disipa las angustias que se quieran asomar y deja que Tu bendición descienda y se pose en mí. Permite, Padre Celestial, que Tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud, vida y energía para enaltecer Tu santo y poderoso nombre. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen los temores, los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida, porque con Tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma, porque Tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo Tu presencia de amor y bienestar en mi hogar. Aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado por Ti. Gracias, Señor, por escuchar mi oración y porque sé que de Tu mano cada nuevo día será más feliz y más bendecido que el día anterior. ¡Oh, mi Señor, qué grata es Tu presencia! Te agradezco porque sé que me escuchas. Te doy gracias por Tu infinita misericordia. Te agradezco porque me amas, porque me cuidas, porque a Tu lado no me falta nada. ¡Gracias infinitas! ¡Gracias! Te amo y te reconozco como mi Dios. A Ti quiero seguirte, no quiero apartarme más de Ti. Tómame y no me sueltes. En Ti tengo puestas todas mis esperanzas. En Ti confío, en Ti espero y a Ti te busco. Permite que en mis sueños profundos entienda Tu sabiduría y así, cuando despierte, esté lleno de la gracia de Tu Espíritu en el nombre de Tu santo Hijo Jesús. Esta noche te pido que me liberes de cualquier angustia y problema. Tranquiliza mi mente, por favor, y calma cualquier ansiedad que haya incorporado durante el día. Te lo pido con el más profundo sentimiento, que llenes mi alma del Espíritu Santo para tener tranquilidad y dulces sueños en Tu regazo. Padre amado, Tú que siempre me bendices y escuchas mis peticiones, declaro en este momento, por Tu gran misericordia, que me acompañes durante toda la noche, habites en mi morada y me dejes adorar Tu santo nombre y no permitas que jamás se quebrante mi fe y mi confianza en Ti. Tú, mi Señor, no te cansas de levantarme, me tiendes Tu mano santa, me cuidas y me proteges, gran y único Dios, gran dador de vida y espíritu de gozo, alabado y bendecido por siempre. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen todas mis preocupaciones, los malos sueños y toda presencia de angustia que pueda haber en mi vida, porque con Tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma. Gracias te doy por mi hogar, por esta hermosa familia, que me ayudes a amparar para que estemos unidos en salud y bienestar. Os ruego Tu bendición, dirección y salvación. Protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar. Deja que Tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia, y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar. Te ruego, Señor, que Tu tranquilidad nos envuelva esta noche, que mi hogar esté a salvo y que Tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros. Por favor, por favor, mira en esta noche nuestros corazones, llénalos de Tu paz y Tu esperanza, y haz que Tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor. Declaro en el nombre de Jesús que hoy descansaré con la compañía de Dios. Mi sueño será grato. Todas mis emociones están sujetas al descanso. Por lo tanto, declaro que por Jesucristo mi sueño será grato. No temeré al terror de la noche porque soy templo del Espíritu Santo y eso me garantiza total protección y descansaré sin temor porque en Dios está toda mi confianza. A Él le entrego cada detalle y situación que estoy viviendo. Mi cuarto está totalmente protegido por Dios. Sé que Sus ángeles están conmigo. Por eso mi sueño será grato. Ahora que otro día se acaba, te pedimos, Señor Jesucristo, que nos aguardes bajo Tu amor, con Tu gran misericordia, que nuestro corazón esté siempre contigo y que en el sueño podamos sentirte. Renueva todas nuestras energías e ilumínanos el camino con Tu claridad en otra noche más. Oh Dios mío Todopoderoso, escucha todas nuestras plegarias, recarga nuestros cuerpos con salud y protégenos como cada noche. Aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones, Señor misericordioso. Despeja mis dudas y ayúdame a deshiligarme de los problemas del día a día para poder esta noche dormir en paz. Que Tu sagrado manto me cubra y pueda cobijarme entre Tus brazos, mi amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a la oración más poderosa del mundo para antes de dormir. Relájate, cierra los ojos y escucha esta poderosa oración. Bendito Padre Celestial, gracias te doy por un día más de vida, por el aire que respiro, por la paz que Tú me das, por estar siempre a mi lado, mi guía y mi escudo protector. Os ruego Tu salvación. Bendito Padre Eterno, gracias te doy por la fuerza que Tú me das por permitirme llevar mis tareas a feliz término, por iluminar mi sendero cada día. Os ruego Tu dirección. Bendito Padre Santo, gracias te doy por permitirme estar junto a mis seres queridos, por ese regalo de vida que son los hijos, esa bendición que son los padres, por ser mi fiel acompañante. Os ruego Tu protección. Bendito Dios del universo, gracias te doy por mis amistades y compañeros de trabajo con los que interactuamos día a día, también por ellos y para ellos os ruego Tu salvación. Bendito Padre de la gloria, gracias te doy por mi hogar, por esta hermosa familia que me ayudes a amparar para que estemos unidos en salud y bienestar. Os ruego Tu bendición, dirección y salvación. Bendito Padre amado, tranquilo me he de acostar, porque confiando en Ti mi alma siente la paz que sólo Tú me das. Amado Dios, en esta noche me presento ante Ti, porque Tú mejor que nadie conoces mis problemas y me puedes ayudar a tener solución. Te pido Señor, con todo el amor y el respeto que un hijo puede tener a Su Padre, me permitas tener un buen descanso y conciliar el sueño. Te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian, que no me dejan dormir. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches. Disipa las angustias que se quieran asomar y deja que Tu bendición descienda cual mágico y tierno sueño que se posa en mí. Permite, Padre Celestial, que Tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud, vida y energía para enaltecer Tu santo y poderoso nombre. Señor mío y Dios mío, protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar. Deja que Tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar. Te ruego, Señor, que Tu tranquilidad nos envuelva esta noche, que mi hogar esté a salvo y que Tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros. Por favor, mira en esta noche nuestros corazones, llénalos de Tu paz y Tu esperanza y haz que Tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen los temores, los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida, porque con Tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma, porque Tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado sólo Tu presencia de amor y bienestar en mi hogar. Aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado a Ti. Gracias, Señor, por escuchar mi oración porque sé que de Tu mano cada nuevo día será más feliz y más bendecido que el día anterior. Oh, mi Señor, qué grata es Tu presencia. Te agradezco porque sé que me escuchas. Te doy gracias por Tu infinita misericordia. Te agradezco porque me amas, porque me cuidas, porque a Tu lado no me falta nada. Gracias, infinitas. Gracias. Te amo y te reconozco como mi Dios. A Ti quiero seguirte. No quiero apartarme más de Ti. Tómame y no me sueltes. En Ti tengo puestas todas mis esperanzas. En Ti confío, en Ti espero y a Ti te busco. Tú, mi Señor, no te cansas de levantarme. Me tiendes Tu mano santa, me cuidas y me proteges. Gran y único Dios, gran dador de vida y espíritu de gozo, alabado y bendecido por siempre. En este momento, reflexionamos y hacemos un acto de conciencia, pidiendo perdón por nuestros pecados y haciendo un firme propósito de cambiar. gracias, Padre, por este tiempo precioso que me has dado. Gracias, Padre, por este día tan maravilloso que me diste. En el nombre de Jesucristo te doy gracias, Padre amado. Declaro en el nombre de Jesús que hoy descansaré con la compañía del ángel de Dios y mi sueño será grato. Todas mis emociones están sujetas al descanso, por lo tanto, declaro que por Jesucristo mi sueño será grato. No temeré al terror de la noche porque soy templo del Espíritu Santo y eso me garantiza total protección y sé que mi sueño será grato. Descansaré sin temor porque en Dios está toda mi confianza. A Él le entrego cada detalle y situación. Yo sé que mi sueño será grato. Mi cuarto está totalmente protegido por Dios. Sé que sus ángeles están conmigo, por eso mi sueño será grato. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen todas mis preocupaciones, los malos sueños y toda presencia de angustia que pueda haber en mi vida. Porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma porque has alejado todo ente maligno de esta casa dejando sólo tu presencia de paz y de amor aquí en mi hogar. Aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado a ti. Gracias, Señor, por cuidar esta noche mis sueños. gracias, Señor, por habitar y gobernar en mis pensamientos. Amén. 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 Amén.